¡Mira a ver con el apoyador! Tiene la minería de nada, tiene capela en los pies Y va a dejarme, a la verdad no se necesita El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza la lunez El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza la lunez El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza la lunez El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza la lunez Y no les toman sus ángeles, que baila y me mira más El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza la lunez El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza la lunez El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza la lunez El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza la lunez El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza la lunez El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza la lunez El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza la lunez El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza la lunez El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza la lunez Oye, quiero sacarte de mis pensamientos, no me olvidas de mi mundo, si digo que te voy a amar En la verdad es que te amo, que me digan por favor, para ya no ir a buscarte Ya no escuché grito Y arriba chancho Te pensé, ese día que te vine, que ya he sacado, pero no me equivoqué ¿Por qué? ¿Dónde va a alcanzar? Ya me sigues cuenta, que me dijiste ayer Aquí me sigues cuenta, que me digan por favor, para ya no ir a buscar Ya me sigues cuenta, que me digan por favor, para ya no ir a buscar Y la verdad es que me hago Que me digan cómo le hago Para ya no iré a buscarme ¿Qué bonitas esta noche, muchachas? ¡Elección siguiente, ¿cómo querés hacer? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Escuchen! Y ya no escucha el grito, raza Faltan muchas canciones todavía, muchachos ¡Suelta! Mi segunda vida Secretos de mi memoria Mis recuerdos Se vi ¿Cuál más? Como que sea el agua Díganle a mi corazón La otra, la otra canción La general, ¿dónde? Imagínense Escuchen bien, ¿eh? Imagínense que tienen a la exnovia o al exnovio enfrente Y le dicen lo siguiente Yo le echaba la poli La poli, aparte Imagínate que lo tienes enfrente y le dices Quisiera nunca haberte conocido Mi fumanza de probado de tus besos Quisiera ver más si de otros hijos Y la necesidad En la mujer Eres, es el Señor ¡Ahhh! 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 000 Hecho, he sido tu vida, todo tu pecho Quiero a las sueños que te diré, que te abandones Por siempre, por siempre, tú dices que no eres Soledad, la pura de mis sueños, soledad, la pura de mis sueños Yo te quiero, yo te quiero, te desentido Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si te derruro en el escenario, dígame la vida Pézame, dame tu pata, tu querés tu vida Madad de mi, junto a mi, trazo de abandones Ahorra y cuenta en ti, en mi ausencia Que no es por... Ponen a la vida, nada más que te voy a vivir ¡Ahorra, soñados, vamos! ¡Hola, bonita, guía! ¡Ale, ale, ale! ¡Démonos y pinta! ¡Vale a esa red! ¡Dese a un poquito! ¡Soy un poquito de este, ¡Dude a este, ¡Dude a este, ¡Dude a este! S course el verde, ¡Dudelos miros! ¡Dude medio rochas, ¡Dude los Zhangers! ¡Dude a este, ¡Dude a este... Y la ausencia de los corazones Y el que me esconde cuando hacerme sufrir Y el que me esconde cuando hacerme sufrir Es un honor, es un honor estar acompañando aquí a la gente de Chaco Y festejando la Feria de Chaco de Santiago Posto en 2024 Es un honor para nosotros y también queremos escuchar el grito de ustedes Porque don René siempre nos ha dicho Te voy a decir algo que don René siempre nos ha dicho Si la gente grita, canta, baila Y echa un desmaye Nos quedamos tiempo extra Claro que sí A ver, se escuche bien fuerte que quieren otra, ¿vale? Una, dos, tres Otra 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 Se puede otra No nos gusta hacerme mucho el rogar, la verdad, ¿eh? No nos gusta hacerme mucho el rogar, gracias Gracias mis amigos, para ustedes de parte del pueblo Chaco Ahí nos va la señora Ok, ok Oigan, nos podemos tomar una foto para los medios Por favor Claro A ver, chicos, vénganse Tómenla ahí, eso es todo, compa Sonrían Muchísimas gracias La canción que sigue Es para toda la gente que viene con el corazón lastimado esta noche en la julio Y nos dejamos nosotros, gracias, mis amigazos Muchísimas gracias Dios los bendiga Gracias Vamos a seguir con la música Si yo te contaba Que ya he puesto en orden Todo aquel desorden En mi corazón Solo con el desorden Solo con el desorden Y lágrimas seguidas De una detrusión A retirez لل으 Con el desorden Y la criatura De una тоогn financing cuando falta la vida se va a dar un buen precio en la habitación aparentemente no voy a saber que hay un nuevo amor Si yo tengo nada, quiero recompensar, si alguien me confiesa, en todo esto es tú. Te sentí segura, en nuestra ruptura, me saco de dudas, me siento por ti. Si yo tengo nada, mi descubrimiento, te amo y me arrepiento, si tengo nada, quiero hacer las fases, y volcarnos fuertes, pues tú te haces, te amo y me arrepiento. Si es el amor de tu vida, lucha por ella. Si yo tengo nada, quiero recompensar, si alguien me confiesa, en todo esto es tú. Te sentí segura, en nuestra ruptura, me saco de dudas, me siento por ti. Si yo tengo nada, mi descubrimiento, te amo y me arrepiento, si tengo nada. Quiero hacer las fases, y volcarnos fuertes, que eres vulnerable, te amo y feliz. Si yo tengo nada, mi descubrimiento, te amo y feliz. No la pierdas. Arriba los salidos. Y los seguidores. Vamos a perder el balón de teléfono. Vamos a iluminar esta noche. Vamos a iluminar esta noche. Vamos a iluminar esta noche. Vamos a perder todos, 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 todos. Vamos a ir atrás. A todos, todos, todos. Arriba las luces. Arriba las luces. Es fiel. Es fiel. Arriba las luces. Es fiel. Puede ser fiel. Es fiel. Eres mi mamá de tu sol Pasarán en ir a tantos contigo Que no podrías seguir si no estás aquí Ya ni siquiera en ese caso Eres que te va a conquistar Como mujer y sabes que es tu casa Ahora solamente te quiero aquí No ha quedado nada de aquel validoso Nada de aquel ruido corazón Está de aquel mentiroso Y es que tú me eras Esa regalina Cada vez que siento como un muerto Puse las calizas En el momento las dos pesaderas Ni siquiera la consigo Tal vez suele entrar Para hacer un piscadar Que no es amor Este es exclusivo Que bonito es el amor Pero es más bonito Hacer el amor Tienes, padres y noche ¡Arriba las mujeres! No ha quedado nada de aquel validoso No ha quedado nada de aquel mentiroso Nada de aquel rompe corazón Es nada de aquel mentiroso Y es que tú me quedas, esa veranía Cada vez que siento tonto, tu cuerpo puse más calencia De repente estás, pues esa vera ni siquiera la consigo Ya me suele traerse las disparas de nuestro peor Es que ya es un signo Y es que tú me quedas, que tú me quedas, que tú me quedas Muchísimas gracias a los amores de ustedes Y es que tú me quedas, que tú me quedas, que tú me quedas Y es que tú me quedas, que bonito Arriba los enamorados 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 Y la nena a tu masa, no diga mi carrera Y la nena a tu masa, que baile, que baile Arriba de la banda, que baile, que baile Arriba de la banda ¡Arriba de la banda! ¡Fuera, exacto! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, exacto! ¡Fuera, exacto! ¡Fuera, exacto! ¡Fuera, exacto! ¡Fuera, exacto! ¡Fuera, exacto! Agarre su pareja y vamos a gozarla ya A gozarla ya, a gozarla ya Y a los que les gusta, baila y pega mi cuarta Y hay que levantar, que los brazos bailan y volar Y hay que levantar, que los brazos bailan y volar Y hay que levantar, que los brazos bailan y volar Y hay que levantar, que los brazos bailan y volar Y hay que levantar, que los brazos bailan y volar Y hay que levantar, que los brazos bailan y volar Y hay que levantar, que los brazos bailan y volar Y hay que levantar, que los brazos bailan y volar Y hay que levantar, que los brazos bailan y volar Ahora es su pareja ya, su pareja ya, su pareja ya Y a vos con la excusa, a tu cuerpo y a mi cuota Que baile y quiera mitad, que gozadas bailando la Porque baila toda, baila, baila, baila Baila tierno, que gozadas bailando la Porque baila toda, baila, baila, baila Porque baila toda, baila, baila Porque baila toda, baila, baila, baila Porque baila toda, baila, baila Porque baila toda, baila Porque baila toda, baila Porque baila toda, baila Porque baila toda, baila, baila ¡Gracias! 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 acabar la canción que suena de aquí, estoy atrás por favor y aunque lo niegues sin tu orgullo te dejaré tu historia fue conmigo un poco de la canción un poco de la canción y como perdonimpi y aunque lo niegues cuando llegaste como perdonimpi sin tu orgullo y nunca la canción y aunque lo niegues conmigo tu historia se convierta y que lo niegues Pero me olvidó, me das cuenta que no se hace contar Fuiste a la hija negra que conté su hija Me borraste y me tiraste con su olvido Sin importarte que nunca amabas y me pensaste Que no le dejemos las hermesías con mi mano tan fácil Me ha demostrado que no se acaba Hoy es siempre lo que me he visto aquí no es tu verdad en la boca Siempre tranquilo, siempre me quiero veros Hoy eres tú, eres el cuerpo, mis besos Hoy eres tú, eres tu amigo, la risa y mi amor Por un bolsillo, ahorita que no es tu tiquero Y en orillas y en niñas se han quedado con mi nariz besos Y tú, no te lucías con mi madre tan fácil Ya me ha gustado el amor, viene en mi lugar Hoy eres tú, eres el poder Y tú, eres tu amigo, la risa y nos cubra Y la niña me dice ¡Hola! Se han perdido, se han perdido los retos Hoy eres tú, eres nuevo a mis besos Hoy eres tú, eres contigo Tanta, visita, todo el mundo en los bolsitos Hoy eres tú, eres contigo Ciertas lenguas, demuestran que había soltado Que jugaba el destino Miren como eres pagado Me vieron que al contrario Y les hago como maldición El asiento de atrás Y a la parte de atrás Quedan el centro del dinero Y deciden asesinatos Tú y que bajas al lado derecho Y maldición al otro lado A orillas se ha llorado, pero aún el cielo escondido Y también asesinatos de atrás Porque ella no la crea Y todo lo trae para casarse Porque dice Con su orden a su vida Allá los dos cuerpos muertos Al favor de una parcela Y el otro lado derecho Y el otro escondido Ay, mamá, tú no te puedes casar No decirás que te amabas Que la cuestión es esperar ¡Échase un grito! 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 ¡Échase un grito!